Voy a México como peregrino, es lo que respondió el Papa Francisco a los mexicanos en un video a una semana de su visita al país. A una semana de su viaje a México, el Papa Francisco reveló en un video las intenciones de su visita. Yo voy a México como un peregrino, voy a buscar en el pueblo mexicano que me den algo, la riqueza de fe que tienen ustedes. ¿Conocen ustedes el chiste de aquel mexicano que decía, yo soy ateo pero soy guadalupano? México es el país más católico de habla hispana. El pontífice argentino recorrerá entre el 12 y el 17 de febrero la capital, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Al ser preguntado sobre la violencia y la pobreza que azotan a México, Francisco instó a la población a pelear todos los días por la paz.